Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece, allí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida, pues será un día como este que no podré olvidar, por eso cuando llueve me lleno de recuerdos. Y con tristeza espero la horrible oscuridad, las lágrimas del alma semejan esta lluvia. Estoy aquí consumando un brazo día de luz. Sumido en el letargo, el pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos. Y con tristeza espero la horrible oscuridad, las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. Con tristeza espero la horrible oscuridad, las lágrimas del alma semejan esta lluvia. Sumido en el letargo El pensamiento implora Que aclare nuestro cielo Y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Se mejan esta lluvia La noche consumante Vendrá su día de luz La noche consumante Tendrá su día de luz Vendrá su día de luz Vendrá su día de luz Vendrá su día de luz